Luego de esta pausa comercial, retornamos con más información a Sonson TV Noticias. Estar frente a una pantalla por tiempo prolongado significa un riesgo para la salud, aún más cuando se es un niño. Nuestra sección de salud en Sonson TV Noticias. Entendemos por pantallas tanto televisores como tablets, teléfonos y computadoras, las cuales, debido a la accesibilidad y avances tecnológicos, han aumentado el uso en infantes. Porque están utilizando eso como una solución para cuando el niño desea distraerse y lo están utilizando como si fuera un chupo, por decirlo así, ¿cierto? Para tener claro cómo debemos utilizar las pantallas con los infantes, hay una regla que se llama 13, 9 y 12. Esa regla consiste en que cada número indica la edad. Entonces, los 3 años indican que antes de los 3 años no se debe permitir al niño ver televisión, ¿cierto? Y menos sin supervisión de un adulto responsable. Siempre estar pendiente de qué es lo que están viendo los niños. A los 6 años, antes de esos 6 años, no se debe permitir al niño estar como en videojuegos también, sin supervisión, en consolas o en tablets también jugando, ¿cierto? Antes de los 9 años, no se le debe permitir al niño estar en un computador también solo. Hay varias opciones que es como, por ejemplo, el control parenteral, que es como supervisar qué es lo que está haciendo el niño, bloquear ciertos canales, bloquear ciertas páginas y eso depende pues como del navegador del computador. Y antes de los 12 años, no dejar ningún, ningún, ningún medio ni darle un móvil al niño sin supervisión de los padres. La supervisión de los adultos cuidadores o padres es fundamental para que los niños desde corta edad entiendan los riesgos que puede tener el exceso de estos aparatos electrónicos. Es importante que recordemos todos los efectos adversos que puede tener, no tener un control sobre estas pantallas. Los niños muchas veces pueden desarrollar adicciones a los videojuegos, también pueden desarrollar comportamientos violentos por lo que ven en las pantallas, inclusive puede desencadenar convulsiones el estar un tiempo prolongado expuesto a las pantallas desde un ángulo muy cerca. Bueno, aparte de los efectos adversos ya mencionados, también recordemos que los niños comienzan como a imitar las conductas que ven en televisión, entonces tenemos ahí sexo, violencia, consumo de drogas, entonces siempre hay que estar muy al pendiente de estas cosas. Además puede disminuir el rendimiento escolar de los niños por estar siempre pues con la necesidad de estar viendo las pantallas. Es necesario educar a los niños y enseñarles que no todo lo que están viendo en las pantallas es bueno, no todo lo que están viendo es adecuado porque muchas veces ellos no saben distinguir por su cortada entre lo que es real, lo que es bueno, lo que es malo y lo que es ficción. Igualmente se recomienda enseñarle al menor la importancia de la higiene personal, la comida, actividad física, deberes y tiempo en familia para hablar y compartir. Así que el tiempo de pantallas debería siempre estar supeditado al resto de tareas y obligaciones y nunca quitar horas de sueño o ejercicio físico.